Bienvenidos al canal, hoy te voy a enseñar cómo hacer un postre fácil, rápido y delicioso con apenas dos ingredientes, un postre que no contiene leche, muy fácil. Para preparar este postre con dos ingredientes, preparé una gelatina sabor piña que equivale a 120 gramos, la preparé en tres tazas de agua caliente y la llevé a cuajar. Y ya que estuvo lista, la corté en cuadritos bien pequeños. Ahora vamos a poner la gelatina sabor piña en este molde que es del tamaño número 20. Puedes utilizar el molde topper o refractario de tu preferencia y la gelatina con el sabor de tu preferencia. Y ya que hemos puesto toda la gelatina en el molde, reservamos. En el frasco de la licuadora vamos a poner una taza de agua caliente para preparar una gelatina sabor leche condensada que equivale a 120 gramos. Esa gelatina es para prepararse en leche, pero en esta ocasión te enseño cómo sustituir la leche. Vamos a poner una taza de avena. Puedes utilizar el tipo de avena que tengas en casa y ahora vamos a poner taza y media de agua. Estoy poniendo agua a temperatura ambiente y llevamos a licuar durante un minuto más o hasta que esté bien molido. Amigos, espero que preparen este postre que está muy fácil. Una vez que lo tengamos listo vamos a verter la mezcla que hemos preparado aquí y llevamos a refrigerar durante dos horas aproximadamente o hasta que cuaje por completo. Pasado el tiempo vamos a desmoldar. Yo sumergí mi molde por unos segundos en agua caliente. Esto hace que se desmolde más fácil. Y ahora voy a servirlo en esta charola. Vamos a retirar el molde con mucho cuidado. Y listo. Ya viste que fácil y rápido es preparar este riquísimo postre que no contiene leche. Y es ideal para las personas que no consumen leche, son intolerantes. Aquí les dejo esta receta que es muy fácil y me han pedido mucho en comentarios también. Espero que la pongan en práctica. Queda muy cremosito y delicioso. Un manjar. Sé que les va a encantar así que tienen que hacerlo. No olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho para que no se pierdan ninguna de mis recetas. Y nos vemos hasta la próxima.